Hace pocos siglos, España era el estado más poderoso y extenso que ha existido jamás. Desde entonces, enemigos y poderes extranjeros, con la ayuda de traidores y corruptos, han hecho todo lo posible por destruirlos. Y el proceso aún no ha terminado. En 1976, España todavía era un estado soberano. Desde 1981, con la entrada en la OTAN, perdimos por completo nuestra soberanía militar. Metiéndonos en guerras que nada tienen que ver con nuestros intereses, como Yugoslavia, Irak, Afganistán, Siria o Libia, mientras se nos abandona en la defensa de nuestros territorios legítimos. En 1986 perdimos nuestra independencia económica, entrando en el mercado común, destruyendo con ello nuestra industria y nuestra soberanía, siendo ese mercado refugio activo de terroristas y separatistas. En el año 2000 perdimos nuestra moneda y la capacidad de emitirla, convirtiéndonos en peleles del sistema financiero internacional y sus fondos. Y ahora, esos mismos, quieren nuestro exterminio total. Los falangistas queremos que España vuelva a ser una potencia grande y sobre todo libre, de la injerencia extraña de nuestros eternos enemigos, y recuperar con ello nuestra dignidad y nuestra soberanía, que no es otra cosa que tener pleno control de nuestra libertad y nuestro futuro como pueblo.